Hola amores, ¿cómo estáis? El día de hoy, bienvenidos niños más al canal. Yo soy Rianel, para que no me conozcáis, bienvenidos a todos y a todos a un nuevo vídeo. El vídeo de hoy es, como habéis visto en el título y todo eso, es haciendo reacción a la rutina capilar de otras youtubers. Hoy ha tocado a Mari Pulido, lo siento Mari, pero te ha tocado a ti. Así que bueno, vamos a hacer reacción a algún vídeo de Mari Pulido. Yo esta vez lo estaré haciendo desde el ordenador, es porque mi teléfono tiene batería ahí, está apagado, está ahí, en fin, da igual. Vale, entonces estaré mirando aquí que tengo el ordenador y demás. Antes de empezar a reaccionar la rutina de Mari, tengo que dejar claro que Mari no tiene el cabello natural, lo tiene alisado. Entonces, la rutina de Mari, que tiene el cabello alisado, no será la misma rutina que un cabello rizado. Así que vamos a reaccionar, bueno, voy a reaccionar, en verdad que lo estoy haciendo yo, pero bueno, vosotros también podéis reaccionar y ya dejáis todo en los comentarios. Voy a reaccionar a la rutina de Mari siendo un cabello alisado, aunque ahora mismo llevo como que alisado también, pero no es alisado del todo. Yo no sé si habéis visto el vídeo, así que no quiero haceros spoiler. Y bueno, dicho eso, vamos a empezar. He escrito Mari Pulido alisado y el primer vídeo que me ha parecido es, fortalece tu cabello con este tratamiento de proteínas conmigo. Ok, es un tratamiento de proteínas. Y la razón es simple, porque ella si tiene el cabello alisado, necesita bastante proteínas para cerrar esas cutículas, pero bien. Así que, let's go al vídeo. Voy a estar utilizando este producto que es a base de huevo entero, aceite. Vale, el primer producto que está enseñando ahí es un producto de proteínas, es de mayonesa, ¿vale? Sabes que la mayonesa lo que hace es nutrir tu cabello. Es un producto de reconstrucción, ¿ok? Y el siguiente producto es el Black Astor Oil, el aceite de ricino negro, de gamaicano. Creo que lo estoy mezclando todo. El aceite, el aceite de ricino, vamos, que todo el mundo conoce. El aceite de ricino y también una yema de huevo. Ok, y también está utilizando una yema de huevo. Esos tres productos, cuando lo miro, veo una reconstrucción en el cabello. Ok, si ya tiene el cabello alistado, eso le vendría, le vendrá, bueno, le vendría. Eso es perfecto para ella, ¿vale? Así que vamos a ver cómo lo mezcla, cómo lo aplica y todo lo demás. Huevo para así hacer este tratamiento aún más fuerte. O sea, un tratamiento de proteína bien potente. Voy a estar aplicando un poco acá en este recipiente. Le agrego la yema de huevo y el aceite. Vamos a mezclar esto muy, pero muy bien, hasta conseguir una textura homogénea y que todos estos ingredientes se unan de la mejor manera, ya que como tiene aceite, hay que mezclar muy bien. Ese tratamiento yo lo hacía cuando yo tenía el alistado. Mi peluquera es la que me dio ese tratamiento. En vez de este producto, yo utilizaba mayonesa, un huevo entero, no solamente la yema. Y añadía aceite de oliva y me lo aplicaba en todo el cabello. Y era para fortalecerme el cabello. Bueno, yo tengo hecho el alistado hace como unos 5 días que me lo hice. Mis preciosos, si me siguen por mi canal. Ok, ella dice que lleva hecho el alistado hace 5 días, ¿vale? Entonces, ella hace ese tratamiento de proteínas y en el cabello sucio. ¿Sabéis que siempre os digo que hay que lavaros el cabello antes de aplicaros cualquier mascarilla y demás? Yo considero que ella lo está haciendo bien porque si hace 5 días que te has hecho un alistado, tu cabello está fatal, tipo las cutículas están abiertas, tu cabello está muy sensible. Y si ella se lo va a lavar después con champú, es muy importante que se aplique proteínas antes de aplicarse un champú. Eso yo no lo llamaría una mascarilla, yo lo llamaría un prepú o reconstructor. Yo no sé si existe, pero sí. Un prepú o reconstructor. Y ella seguramente se lavará el cabello. Porque el huevo ese. Pero bueno, vamos a continuar. Vale, ella aplica la mascarilla esta desde la raíz hasta las puntas. Así que yo creo que va a ir a lavarse el pelo después con el champú. Voy a adelantar el vídeo hasta donde ya termine de ponerse la mascarilla. Porque en ese vídeo está charlando, está hablando que acaba de dar a Lucy y demás. Y sobre su caída y el cabello y todo eso. Y creo que eso no es a lo que os interese. En el caso de que os interese, iros a ver el vídeo de todo lo que está haciendo. Sabéis que yo solamente estoy reaccionando a su rutina, no a su vida privada. Entonces, vamos a ir directamente a donde se ha aplicado todo el producto. Luego lo que voy a hacer es ponerme una capa plástica. Y lo podemos dejar el tiempo que ustedes quieran, mis preciosos. El tiempo que ustedes quieran. 30 minutos, 40, 45, 1 hora, 2 horas. Te puedes poner a hacer cositas en la casa. O sea, hacer algo para que así pase el tiempo. Pero es muy importante que tengas puesto algo que te cubra. Y si te puedes poner una capa plástica y luego como un pañuelo para que te dé más calor. Lo máximo, lo máximo. Porque así el tratamiento va a penetrar aún más en el... Ok, el siguiente paso que hace Mari es aplicarse un plástico para concentrar el calor. O sea que eso está bastante bien. Siempre os digo que cuando os hagáis tratamientos y demás, tenéis que aplicar calor. No estoy diciendo que cojas una plancha. Me refiero en plan, si no tienes el típico gorro que es especial para eso. Puedes utilizar una bolsa de plástico. Luego cojas una toalla y lo pones encima. Eso es lo más potente que he puesto en la cabeza cuando me hago los tratamientos. Aparte del calentador que tengo. Aplicarte un plástico, luego una toalla y estar como 40 minutos, 30, 40, hasta una hora. Cuando lo saques vas a sentir que el cabello está caliente. Bueno, eso también depende del clima en el que vivas. Yo que vivo en un clima frío veo que funciona. Imagínate a una persona que vive en un clima tropical. Sí. Así que es muy importante. Ese paso lo está haciendo muy bien. Así que ya sabéis, cuando os hagáis tratamientos o apliquéis mascarillas y demás, no lo dejáis al aire libre. Hay que cubrirlo para que vuestras cutículas se abran mejor y puedan absorber todo lo que le hayas puesto. Ya sea nutrición, hidratación, reconstrucción. Ok, ella dice que después de una hora ella se va a la ducha a retirar todo y utiliza champú. Entonces ese tratamiento no es una mascarilla. Es un tratamiento fortalecedor antes de aplicarse el champú. Porque ese tratamiento al tener huevo, mayonesa y aceite lo que va a hacer es nutrir las cutículas y luego cerrárselas también por el aceite, la mayonesa y todo eso. Y así cuando se lave con el champú, el champú no será tan agresivo en su cabello. Y sobre todo aplicar un acondicionador sumamente hidratante. Después de eso ella dice que aplica un acondicionador super hidratante, ¿vale? En ese caso lo puedo entender porque ella ya ha aplicado nutrición y demás y ahora necesita algo hidratante para poder desenredarse el cabello y que sea mucho más manejable. Aunque en verdad el cabello alisado después de 5 días suele estar bastante suave y demás. Pero también entiendo que quiera aplicarse el acondicionador para que le suavice, le hidrate el cabello y todo eso. Después que pase una hora y me vaya a lavar el cabello para que tengan como referencia los productos que voy a utilizar en el día de hoy. Será este champú que es uno de mis favoritos y es muy bueno para nuestro tipo de cabello. Dice que es perfecto para cabellos dañados. Lo que estoy viendo hasta ahora es que Mari es muy consciente sobre su rutina capilar porque ella compra los productos dependiendo de su tipo de cabello. Hay gente que compra los productos tipo, bueno pues porque he visto ya está llevándolo, pues lo compro y ya está. El champú que ella está utilizando dice que es un champú para cabellos dañados. Al comprar ese champú ella es consciente de que su cabello al utilizar desrizado pues le daña el cabello. Entonces necesita un champú que se adapte a su tipo de cabello. O sea que eso está bastante bien. Y luego voy a utilizar este acondicionador que es un acondicionador con una proteína bastante baja. No tiene tanto así una proteína muy alta como tal vez puede ser un tratamiento como tal. Vale. Ella dice que el acondicionador que está utilizando es un acondicionador que tiene proteína pero tiene baja proteína. Ok. Este me gusta muchísimo porque me da una suavidad increíble. Deja el cabello súper manejable y sobre todo nuestro tipo de cabello alisado. Saben que este a mí no me puede faltar. Y el siguiente producto que ella utiliza es un acondicionador que es bajo en proteínas. Que tiene proteínas pero que es bajo en proteínas. Y que le dice que ella le deja el cabello súper suave y es para su tipo de cabello que es un cabello alisado. Y luego de ahí quiero probar este producto de acá que lo compré acá en Rusia. O sea lo vi y dije oye se ve un poco interesante porque nunca en mi vida había visto vinagre de frambuesa para el cabello. Dije y esto que cosa es. Lo utilicé el otro día pero en mis extensiones en clips que pensaba ponérmelas pero al final las lavé y ni me las puse. Pero lo utilicé. Ok. Otro de los productos que utiliza es vinagre de frambuesa. En verano nunca he utilizado vinagre de frambuesa. Pero de todas formas es vinagre. Y sabéis que el vinagre es muy bueno para el cabello. Sobre todo la gente que tiene el cabello alisado. Mi peluquera. Cuando yo tenía el cabello alisado mi peluquera me decía que siempre me enjuague el cabello con vinagre. Porque tiene muchas propiedades. Primero porque te limpia el cabello en profundidad. O sea tu cuero cabelludo. Y eso es muy bueno si tienes el desrizado porque tu cuero cabelludo está básicamente maltratado por los químicos. Corres el riesgo a poder tener caspa, problemas en el cuero cabelludo y todas esas cosas. Entonces el vinagre te calma el cuero cabelludo y demás. Aparte de eso el vinagre te deja un brillo en el cabello increíble. Porque te quita todos los últimos productos que has estado poniéndote en el cabello, en el cuero cabelludo, en el cabello y demás. Básicamente la acumulación de productos. Te lo quita todo. Por otra parte previene y elimina la caspa también. Y otra cosa es que es súper súper eficaz para la gente que tenga el cuero cabelludo grasiento. Y si tienes el cabello alisado te deja el cabello mucho más sedoso. El vinagre tiene muchísimas propiedades que si queréis saber iros a internet y mirarlo. Así que si tenéis el cabello alisado os recomiendo que os enjuagueis el cabello con vinagre. No estoy diciendo que todos los lavados evidentemente. Pero digamos que después de hacerte el alisado que cojas el vinagre. No lo pongas directamente en verdad. Tienes que diluirlo en agua porque si no será muy agresivo a tu cabello. Y ya después te lo enjuagas, te dejas un tiempecito, ya te lo aclaras y demás. Y esos son los productos que utiliza Mari. Luego dice que se seca el cabello con un secador y no utiliza plancha. Simplemente utiliza plancha en lo que son las puntas y demás. Y utiliza luego un producto para el calor. Y ya está. Su pelo en verdad, el pelo de Mari en verdad se ve bastante bien. Es un pelo que a simple vista se ve bastante bien cuidado para hacer un cabello alisado. Porque yo miro el cabello de ella y miro las fotos y recuerdo como tenía el cabello alisado. Y eso está muy lejos de ser el pelo así. Porque mi pelo estaba fatal porque no lo sabía cuidar. Mi cabello alisado no lo sabía cuidar ni nada de eso. La rutina que ella lleva en su cabello. He de decir que es muy consciente con todos los productos que utiliza. La lleva bastante bien. La forma en la que ella aplica los productos también está muy bien. Por lo menos en lo que he podido ver en este video. Obviamente yo supongo que no hace el mismo tratamiento siempre. Tendrá otros tratamientos. Pero ese tratamiento es perfecto para una persona que se ha hecho un alisado hace 5 días. ¿Sabes? Necesitas muchísima proteína. Y lo ha puesto en el momento, en el mejor momento que es el antes del shampoo. Para que así el shampoo no le quite todo. Absolutamente todo. Y al aplicar el vinagre también es muy 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 bueno. Ya que se acaba de alisarse el cabello. Y si amores, hasta aquí el video. Honestamente no tengo nada contrario que opinar hacia su rutina. Sabes que si lo hubiese visto, lo habríais aquí como subray en todas las rutinas. Lo que está correcto, lo que pienso que es correcto y lo que no. No, de todas formas todos estamos aquí para aprender y todo eso. Si veis algo que pensáis que no es correcto, también dejadlo en los comentarios. Porque yo no soy la voz del pueblo y nada de eso. Cada uno tiene su opinión. Así que espero que os haya gustado mucho el video. Déjame en los comentarios qué piensas al respecto. Si quieres que haga reacción a tu youtuber favorita. O a un video que quieres que haga reacción. O a cualquier video. Déjalo también en los comentarios que yo voy a hacer la reacción a esta rutina. Y así iremos conociendo a más chicas con el cabello afro. Más chicas negras, más chicas con el cabello afro y todo eso. Os quiero muchísimo. Muchas gracias por el apoyo. No te olvides suscribirte, darle like. Por favor. Esquímeme en mis redes sociales. Os mando millones de besos y bendiciones. Estéis donde estéis. Y hasta el próximo video. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!